Hola, mi nombre es Carlos Ramírez y hoy vamos a hablar de los ingresos que son tributables o taxables en Estados Unidos. El día de hoy vamos a cubrir los aspectos básicos de la presentación de sus impuestos sobre la renta, porque es cierto que pueden ser y son estresantes. Todos los años usted tiene que declarar sus impuestos, especialmente si ha tenido un gran cambio en su vida durante el último año. Esto puede afectar dramáticamente su situación fiscal. Dicho esto, entremos en las preguntas más comunes que tenemos. Recuerde suscribirse a este canal, darle un me gusta a este vídeo y compartir. Aquí comenzamos. ¿Qué se entiende como ingreso imponible? Muchas veces a lo largo de los años he escuchado esta pregunta y la verdad es que la respuesta no es nada complicada. Y es que a menos que se especifique lo contrario, que esté el ingreso excluido por la ley, todos los ingresos que obtiene están sujetos a impuestos. Tenga presente esto, no hay un reporte mínimo, ni siquiera un dólar. Ahora, permítame explicar más a fondo para todos. Absolutamente todos los ingresos mundiales deben reportarse en su declaración de impuestos sobre la renta. Incluso el dinero de actividades ilegales, ojo. Recuerde, Al Capone, el famoso gángster. Él fue arrestado por no pagar impuestos. Así que, tenga cuidado con el tío Sam. El ingreso imponible incluye elementos obvios, como todos los salarios que usted recibe en una forma W-2, la más común, y los ingresos de las formas 1099-NEC y la famosa 1099-K. Incluso también los ingresos no declarados en formularios como las ganancias en efectivo de cualquier tipo de juego. Aquí entra la lotería, bingo o la compensación por desempleo. El ingreso por jubilación, las distribuciones de un IRA tradicional. Incluso las distribuciones que sólo necesita debido a una dificultad económica. Todas estas pueden estar sujetas a impuestos. Hay algunas exclusiones que usted podría optar. Pregunte a su preparador de confianza. Hasta los beneficios del seguro social pueden ser tributables en un 85%. Y todo debe declararse. También debe incluir los ingresos y los gastos de alquiler, sus ingresos por intereses, incluso si no se obtiene la forma 1099-INT. Entonces, ¿qué necesita o quién necesita presentar una declaración de impuestos? Suscríbase a este canal para que sepa quién debe hacerlo. Bueno, ciertamente las personas que ganaron más de la cantidad de la deducción estándar para el Estado Civil de Presentación, video que usted lo puede observar aquí, que es la deducción estándar. Pero también las personas que ganaron más de 400 dólares de ingresos por trabajo por cuenta propia, o una persona que ha recibido la forma 1095-A del mercado de seguros de salud, el Obamacare. Asimismo, las personas que retiraron dinero de un IRA o de un plan de pensión tienen que reportarlo. Incluso si el contribuyente califica para un crédito reembolsable, como un crédito por ingreso del trabajo o el crédito de reembolso de recuperación, si no lo ha reclamado en años anteriores. Es posible que aún deba presentar una declaración de impuestos, inclusive si tiene ingresos y retenciones de impuestos durante el año. Justo por debajo de lo requerido para presentar, y es que presentar una declaración de impuestos es la única manera de poder reclamar su reembolso. O los créditos para los que usted califique. El crédito adicional por niños. El crédito de la oportunidad americana. Y el EITC, el Earn Income Credit, el crédito por el trabajo, son recursos que usted puede obtener. Créditos reembolsables. Ahora, ¿por qué los reembolsos de impuestos son algo bueno? ¿Y por qué deber impuestos no es necesariamente algo malo? Bueno, en este punto discutible y no todos los ven a mi manera, pero creo que los reembolsos de impuestos son excelentes. Son excelentes porque se pueden usar para ahorrar, para pagar gastos, para ponerse al día con las facturas, irse de vacaciones o simplemente ponerlo en una cuenta de ahorros. Si usa un reembolso de impuestos, sabiamente será una gran ganancia para usted. Entonces, ¿cuáles son los momentos clave que se podría cambiar en una situación fiscal? Pues bien, los cambios importantes en la vida, además de los cambios en las leyes tributarias anuales por razones de la inflación, también pueden ser cambios en una situación de la declaración de impuestos. A veces los cambios son buenos y a veces no tanto. ¿Qué quiero explicar con esto? Con cambios me refiero a que usted se casó, se divorció, quedó viudo o viuda, tiene hijos, se hace el cargo de sus padres, entrar en una edad de jubilación, entre otros puntos y factores importantes. Ahora déjeme ser claro. Cualquier cosa que pueda afectar su vida puede afectar su declaración de impuestos. Y por lo tanto, si no está seguro, es mejor que le pregunte a un profesional de impuestos. Usted puede mirar una lista cerca a usted en la página del IRS.gov. A esta persona le puede preguntar con toda seguridad qué significa este cambio de vida para mis impuestos y hacer una planificación tributaria antes de casarse, en el transcurso del divorcio, porque usted va a cambiar todo el esquema. ¿Qué sucede si no presentó una declaración de impuestos? Y creo que cuando hace esta pregunta se refiere a no presentarlo en absoluto. Y yo tengo la respuesta. Como una vez dijo Benjamín Franklin, en este mundo nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si recibe un aviso del IRS? Bien, si recibe un aviso del IRS, una carta, una comunicación, no la ignore. Llame a un profesional de impuestos si no se siente cómodo y siga estos tres pasos fundamentales. Primero, determine si es correcto y si está de acuerdo. Pague el dinero adeudado en el aviso o carta y tan pronto como sea posible. Es así de simple y se evitará problemas innecesarios. Segundo, si el aviso es simplemente incorrecto, entonces debe obtener ayuda para hacerlo respectivamente el reclamo. ¿Por qué? Porque si era inexacto, no debería tener que pagarlo. Pero esta parte hay que demostrarlo. Usted está en su derecho y es perfectamente aceptable reclamar un aviso del IRS que está incorrecto. Y finalmente, el tercer paso. Es que si recibe un aviso y este es parcialmente correcto, lo que significa que debe parte del dinero, pero no es totalmente correcto, según los hechos que respaldan su situación. También en esta manera debe contactar a un profesional tributario como un enrolled agent para que le pueda representar y pueda pelear esa parte que usted no está de acuerdo, la que es una cantidad adeudada y precisa. Luego pagar el saldo. Para eso puede programar un plan de pagos con el IRS. Pero recuerde, nunca ignore las cartas o avisos del IRS o cartas estatales. Para concluir, no olvide presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite para evitar cargos y problemas con el IRS. La fecha es el 18 de abril y si recibe todos sus documentos de impuestos antes de esa fecha, puede presentar la declaración lo más pronto posible. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este vídeo y compartir con todas sus amistades. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.